Las Mañanas Rodeada de otra gente y creía que sabía todo Si me sonreías no importaba nada Y además confiaba en que todo iría bien Se me hacía siempre tarde Y discutía otra vez con mi padre Y me dolía como hoy Pero no estaba tan perdida como estoy Hoy trágicamente dices que es por ser inteligente Y qué más da porque las mañanas en la cama se pasaban lentamente Y yo imaginaba las mañanas rodeada de otra gente Pero no estaba tan jodida como estoy Hoy, hoy, básicamente Lentamente me voy al bar de siempre Las mañanas en Granada se pasaban lentamente Y yo imaginaba las mañanas rodeada de esta gente De esta gente Uuuu... Gracias por ver el video.